Silvan para avisarle a Jesús que lo están buscando. Son los espías de Tzintzuntzán, en el estado de Michoacán. A caballo y con el rostro cubierto, recorre las calles del pueblo con una sola encomienda, capturar al nazareno. Ángel participa en esta conmemoración desde que tenía 13 años y asegura que es una tradición que siguen todas las familias de la comunidad en Jueves Santo. Se siente muy bonito a ser parte de esta representación de muerte de Jesús. En este Jueves Santo son múltiples las celebraciones de la pasión de Cristo en el mundo católico, las más importantes, la última cena y el lavado de pies. En el Vaticano, el Papa Francisco ofició una misa en la Basílica de San Pedro antes de su visita a un penal italiano para el ritual de lavado de pies a una docena de reos en un gesto de humildad. En este Jueves Santo, muchos fieles tratan de imitar el mismo dolor por el que pasó Jesucristo. En Filipinas, algunos devotos aprovechan este día para arrastrar pesadas cruces y autoflagelarse con golpes en la espalda hasta sangrar. En Guatemala se volvió a realizar la procesión con la impresionante imagen de Jesús de Nazaret. El gigantesco altar recorrió las calles de la capital guatemalteca, tal cual ha ocurrido en los últimos 100 años. Así, este Jueves Santo revive en público las tradiciones católicas que en muchos lugares del mundo se suspendieron durante dos años a causa de la pandemia. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Y con ese gesto de lavado de pies, el Papa Francisco está emulando a Jesucristo que le lavó los pies a sus discípulos durante la última cena. ¡Gracias!